El tercer bloque de nuestro programa de día lunes, lo comentamos al principio, ayer fue el día del Malbec, 17 de abril, y es por eso que la tenemos a Euge Musaber con nosotros, aquí le damos la bienvenida, colega de la televisión, pero además, para quien no lo sabía, Sommelier. Euge, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias chicos, muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, un placer enorme tenerte para hacer la palabra de esta cepa que nos distingue a los argentinos en el mundo, y para saber por qué es tan importante, por qué es tan especial el Malbec, sobre todo para los mendocinos, ¿no? Bueno, vamos a ir al año 1853, cuando Sarmiento era presidente, quería hacer explotar todo lo que es la parte vitivinícola del país, y le pide a un agrónomo que se llamaba Michel Paugett que trajera distintas tipas cepas de Francia. Entonces, en todas esas cepas que él trajo, trajo la Malbec. Sí, esta cepa en Mendoza y en el país también, se dio muy bien porque uno tiene que entender que tenés tres características claves que tenemos acá en Mendoza, que por eso se da tan bien, y por eso tenemos vinos tan reconocidos a nivel mundial, que han sacado puntos y han sido los mejores, y son Malbec mendocinos. Es el clima, es la altura, la altitud, porque nosotros, ponele, tenemos San Carlos, tenemos Tunuyán, Tupungato, el Valle de Duco, donde tenemos una altura donde esta cepa se da muy favorable. Así que, bueno, un poco es eso, nosotros tenemos esa suerte en Mendoza que tenemos el clima que a la noche hace mucho frío, y a la mañana hace calor, entonces... Una gran amplitud. Exacto, entonces, se da muy bien para nosotros esta cepa tan rica, tan emblemática, aparte, ¿cómo se llama? Es tan fácil de tomar, es tan ligera, es tan suave, tiene eso tan marcado de la fruta, que por eso se hace tan fácil de tomar, por eso es tan elegida por muchos. ¿Y por qué es tan icónica nuestra? ¿Por qué se ha posicionado también Argentina o Mendoza en el mundo con esta cepa? Y porque es lo que te venía diciendo, que a nosotros se nos da muy bien esta cepa, y tenemos vinos que son, no sé, el Malbec argentino de Catena Zapata, por ejemplo, que habla mucho de esto, ¿no? De la resurrección, porque es una cepa que pudo ir contra la peste que tuvo en Francia, en el suroeste de Francia, en la zona del Ródano, que casi se extingue esta cepa por la peste, por las heladas, y acá dio la suerte que se dio muy bien, por, bueno, estas características que les cuento. De hecho, hoy por hoy somos los mayores exportadores en el mundo de Malbec, ¿no? Ajá, tal cual, sí, sí, sí. Claro, eso habla, bueno, del nivel y la excelencia que tenemos en la provincia. Que tenemos en la provincia, sí. De acá, sin duda. Sí, 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 así es. ¿Por qué es que a veces lo vemos al Malbec como bien oscurito, con ese tono? Y hay veces que nos dicen, no, pero esto también es Malbec, pero tiene un color más rosadito. Y porque puede, depende de cómo lo hayan elaborado el vino, por si tiene madera, por si tiene más, es más de reserva, ahí puede que tenga más taninos, ahí va como a cambiar el color del vino. Yo creo que el Malbec es una buena cepa para aquellos que quizás no son consumidores o avesados del mundo del vino, para empezar, para empezar a incursionar es una buena cepa, ¿recomendás el Malbec? ¿Qué dirías del Malbec? Sí. Alguien que no conoce esta cepa. 100%, el Malbec para mí es una de mis cepas preferidas. Yo siempre recomiendo que si te estás involucrando, empezando a involucrar en el mundo del vino, yo creo que primero empezá un poquito con la Pinot Noir, viste, que es tan ligera, y después le sigue la Malbec, que también es súper frutada, súper ligera, suave, es espectacular, sí. Me encanta. Y qué otra cepa, podríamos decir, de acá, de Mendoza, le hace partido al Malbec. Compita un poquito. Está compitiendo. El Malbec siempre gana por goleada, pero con otra, vos decís, bueno, también tiene muy buena recepción, se exporta muy bien, se da muy bien en nuestro suelo, con nuestras características. Bueno, a mí me gusta mucho lo que es, soy fanática en realidad de la Cabernet Franc también, pero, ¿cómo se llama? Que también tenemos muy buenos Cabernet Franc, es más, hemos sacado vinos que tienen 100 puntos Parker, que son Cabernet Franc y, ¿cómo se llama? Bueno, esa cepa también, después, bueno, la Cabernet Sauvignon también se nos da muy bien. Bueno, tenemos Mendoza, yo creo que somos una provincia internacional en el mundo del vino, porque todas las cepas se dan muy bien. Ajá. En realidad en el país, porque Salta también tiene muy buenos vinos, bueno, Jujuy también, pero Mendoza tiene eso, que se nos da muy bien el vino, muy bien por la montaña, por la altura, por el clima, por el suelo, por todo. Así que la verdad que sí que podemos decir que Mendoza es la capital internacional del Malbec. Sí. No, perdón, Clary. No, digo, como sommelier, por ejemplo, nosotros ahora tendríamos una copita de vino. ¿Qué es lo que le recomendás a la persona o cuál es el caminito a recorrer en cuanto a percepciones y sabores para realmente sacarle la ficha a un vino? Porque una cosa, eh, me tomo un vino, estaba rico, estaba bueno, pero realmente como para sentirlo y apreciarlo como corresponde. Mira, yo creo que el vino, que yo siempre lo digo, es un tema de disfrute, ¿no? Es un tema de goce. O sea, tomarte un vino es, uno lo toma en un sentido que está relajado, con amigos. El otro día me pasó por el ensayo que fui a cenar con mis amigos y nos tomamos, empezamos tomándonos un Pinot Noir, ¿viste? Como para empezar la noche, después fuimos por algo más potente. Pero es como, como que siempre digo eso. O sea, uno, en el momento de que se vaya a abrir una copita de vino, es también disfrutarlo, es también sentir eso sensorial de, ¿cómo se llama?, del aroma, de poder disfrutarlo, de verlo, de ver qué tipo de distintas características les podemos sacar. Porque hay a veces que, no sé, que podemos encontrarle distintos aromas o en la boca sentir más astringente, más áspero, más pesado, menos pesado, más ligero, más frutado. ¿Conviene airearlo tiempo antes de consumirlo? Sí, depende, depende si estamos hablando de un vino que tiene mucho paso por madera. Yo te recomiendo que sí, o si el vino, ponele, es más añejado, es más, no sé, ponele un, dos. El otro día me tomé un vino que era de 1996, de mi añada, así que, ¿cómo se llama?, sí, lo aireamos y el vino estaba espectacular, pero también tenés que, bueno, hacer eso cuando sí, el vino es más añejado. Cuando ya tiene su tiempo. Exactamente. Eugen y Malbec, Cavernet, todos los nombres tienen ese nombre por su denominación de origen, porque es el lugar donde surgieron, donde surgen los nombres de los vinos, de las cepas. Mirá, vos sabés que es muy gracioso porque en realidad hay muchas, muchas características de, ponele, en la Malbec se dice que es, en Francia se dice que es como, se decía que era como un mal tomar en la cepa esta. Ah, mirá, como que estaba mal vista allá. Ajá, claro, y así... Tomá pa' vos, Francia. Sí, 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 y acá da el origen que se da muy bien, pero bueno, en Francia se decía eso y esta cepa es originaria, bueno, como les contaba, el suroeste de Francia, de la zona de Caors, y de ahí surge esta cepa. Excelente, bueno, qué mejor que disfrutar un rico vino, Día del Malbec, hacerle honor. Ayer justo cayó Pascuas, así que seguramente más de uno... Se tomaron un becho el fin de semana. ...para brindar en familia con una buena copita y sin dudas para celebrar esto que es nuestra gran industria como Mendocinos, que tanto trabajo da a miles de personas y que nos posiciona en todo el mundo, ese es el orgullo que tenemos nosotros. Exacto, tal cual, bueno, es como se llama lo que siempre digo, uno cuando se toma un vino no sabe todo el trabajo que hay detrás de esa cerveza, o de esa cajita, o de lo que sea, hay demasiado trabajo, desde los viñateros hasta el agrónomo, el enólogo, el dueño de la bodega, todo, es mucho el trabajo y la verdad que es para realmente para que tenga su día y que lo podamos festejar. Para celebrar, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias Chico por invitarme. La próxima, cuando esté el día del Cabernet Sauvignon, no sé si lo tiene, la vamos a volver a invitar. Sí, la próxima voy a venir con mi vino que lo estoy haciendo. Ah, tienes un vino. ¿Qué sepa qué varita lo va a hacer? ¿Podemos saber eso? Malbec. Ah, Malbec, muy bien. Sí, que muy bien. Sí, justo. Así que la próxima cuando lo tenga, lo voy a traer, lo vamos a degustar juntos en vivo y voy a hacer distintos tipos de catas. Claro, nos va a hacer la visita guiada. No, no es visita porque vamos a estar acá, pero bueno, la degustas de un día. Visita sensorial. Visita sensorial, ahí está, perfecto. Gracias Eugenia. Gracias, un placer. De nada, chicos, gracias.